Si no me gusta, vuelvo a empezar, tal vez. Lo sabes, yo sabía en qué sueño fuera, pero el cliente no me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Bueno, evidentemente hablan chino mandarín, no me voy a decir medio raro. A mí me dijeron que había gente con onda, pero allá arriba la rompían. Necesito que suban un poquito más fuerte, porque si no después no te janto un viabillero y todas esas cosas que ustedes quieren bailar. Me pongo la gorra y no pido monedas para la birra porque aumentó todo, pido 50 mangos para el champán. Dale, vamos. A mí me dijeron, yo sabía en qué estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Muy bien. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero. Hago siempre lo que quiero y en mi pasare. No tengo duro ni reina, ni nadie quien lo comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ey! No tengo duro ni reina, no tengo duro ni reina, no tengo duro ni reina, no tengo duro ni reina. Una piedra en el camión me enseñó mi ilustración que llega a rodar y rodar. ¡Rodar y rodar! ¡Rodar y rodar! Las cosas me han ido a río que no hay que llegar primero si no hay que saber entregar. Con dinero, sin dinero dice, con dinero, con dinero. Hago siempre lo que quiero y en mi pasare. No tengo duro ni reina, nadie quiero y con dinero, pero sigo siendo el rey. ¡Mirún el ángel!